lo último de la información sobre un grupo de profesores que se quedó atrapado en el colegio cuando caía un huay con nuestro corresponsal Luigi Rodríguez. Nos brinda los detalles de este caso. Luigi, buenas tardes. Buenas tardes. Afortunadamente, a los docentes que quedaron atrapados en el Centro Educativo San Vicente de Paúl, del Centro Poblado Bellavista, en el distrito de San Pedro de Huacarpana, se encuentran fuera de peligro. Fueron los moradores de la zona quienes los ayudaron a salir del plantel ya que corría riesgo de que su infraestructura sea dañada. Por suerte, las autoridades del Ministerio de Educación de la UGEL de Chincha, que se desplazaron hasta la zona, han informado que la infraestructura del colegio no ha sufrido daño, tampoco los enseres educativos, aunque algunos ambientes sí sufrieron la inundación de las aguas del huayco. A esta hora también debemos informar que 80 familias que resultaron damnificadas vienen solicitando apoyo junto con el alcalde del distrito. Esperan la presencia de autoridades de defensa civil y del gobierno regional para poder superar los daños que han sufrido tanto sus viviendas como todas sus zonas de cultivo y de pastoreo. Muchas gracias, Luigi, por la información importante. El llamado a las autoridades del COEN y del COER, en este caso, para que puedan prestarle ayuda a las personas que han resultado damnificadas por este huayco. Felizmente, la infraestructura de este colegio no ha resultado dañada y los docentes han salido sin mayor inconveniente. Muchas gracias, Luigi, por la información.